La polémica desatada por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero por sus declaraciones sobre las negociaciones del gobierno con grupos de autodefensa sigue dando de qué hablar. No ha terminado, aun cuando el presidente López Obrador negó que su gobierno esté dialogando con grupos delictivos. Y es que en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles se quejó de que el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta se haya reunido en días pasados con integrantes de grupos de autodefensa en La Huacana, a los que además les entregó, a nombre del gobierno federal, recursos para construir un parque agroindustrial. El gobernador reprochó que el gobierno federal apoya a quienes en mayo pasado desarmaron y vejaron a elementos del ejército mexicano. Vaya queja. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hacer comentarios sobre las acusaciones, sobre las quejas del gobernador de Michoacán en contra del subsecretario Peralta. Sin embargo, López Obrador dijo no estar de acuerdo con las reuniones de subsecretarios de su gobierno con autodefensas. El juez décimo de distrito en el Estado de México concedió ayer miércoles la suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la autorización de impacto ambiental que emitió la CEMARNAT para el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Esto quiere decir, en pocas palabras, que esta nueva medida cautelar que obtuvo la organización Nomás de Roches para el inicio de la construcción del aeropuerto es que este va a tener que esperar hasta que se terminen de resolver todos los jueces que están pendientes. Y luego de que el juez decidiera justamente este nuevo revés, el gobierno federal, para suspender la manifestación de impacto ambiental y otra vez quede detenido el inicio de construcciones y obras en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este jueves en Palacio Nacional. El mandatario le puso nombre y apellido al empresario que está detrás del sabotaje legal y señaló a Claudio X. González de estar detrás de todo esto a través de su organización. Y en la conferencia de prensa también de esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante los problemas que hay en el país es momento de enfrentarlos y de no seguir responsabilizando a los anteriores gobiernos. El presidente insistió y respondió así de no querer seguir responsabilizando a la administración pasada, a los gobiernos anteriores de todo lo que sucede. Solamente dijo para diferenciar aquellas comparaciones que no le gustan al presidente, pero en términos generales dice ya le toca a su gobierno asumir el control. Y hoy es el día del bombero. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, un fuerte abrazo y un gran reconocimiento para todos aquellos y aquellas que tienen en esta labor su modo de vida, pero también sin duda una gran vocación. Para todos y todas los bomberos del país, un fuerte abrazo e insisto, nuestro gran reconocimiento. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias. Le invito para que mañana nos acompañe a las 2.30 de la tarde para cierre de semana en radio y en redes sociales en Claro y Directo MX en vivo. Mientras tanto, que tenga una muy buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.